Estamos por acá, somos saludados a todos, gracias a todos, nos vamos a saludar indirectamente a los que se les ponen en este centro central. Muchas gracias. El señor Cál Edwards está aquí. Buenas noches, por favor. Capagó que también tenéis que acompañar un señor en este presente. Agradecerles por la entrevista, yo, lo voy a hacer en esta empresa del Guayas. Muchas gracias, gracias por visitarlos. Bienvenidos primeramente acá al Cáliz Cáliz. Un aniversario que cumple hoy 141 años. este sector de la provincia lógica básicamente de aquí se apresa para la sección que hemos realizado para celebrar los 141 años de cartonización nos vamos a aclarar la sesión solemne que se ha formado por parte del gas municipal y que el el poliseo de esa línea la terminada es un mensaje final para el canal de YouTube gracias a solubres y centáneos con su producto Don Café campeona porque el próximo año 2020 el café rumbo a la sierra muchas gracias y quiero saludarles al grupo del gobierno de todos los que la gobernación de cada una de las experiencias políticas en los que hacemos y hasta la mesa antes que a través de YouTube nos podrán observar durante todos los días en la red social muchas gracias un saludo cordial a Celina gracias y buena manera Amiguaia con su presidente alcalde Durán más conocido como Dacton en dieta gracias gracias Viva Amiguaia Viva Solubles el daño recorriendo lo que pasa y vamos a ver saludarles 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 Gracias.